Música Hey queridos como estan yo soy Beto Pasillas Amigos que gusto verlos otra vez Oigan vean esto por favor Palomita me ha quedado regalar esto que es una maquina De sonidos vean todos los sonidos que tienen Por ejemplo chequen esto Que le dijo una piedra a otra piedra No se que le dijo La vida es dura Ok pero tiene mucho mas sonidos Que luego les voy a enseñar Amigos míos así es El día de hoy se cumplen 50 días Desde que me hice el injerto de cabello Que les voy a mostrar en un ratito Ah y quiero hacer una aclaración Porque hubo mucha gente que decía Beto no te quedo bien Le quedo mejor a otra persona que había en Youtube No se que cosas Oigan realmente esto no es como cuando alguien se opera la nariz Que luego luego puedes ver como quedo El resultado final del injerto de cabello se ve en un año El día que me hicieron el procedimiento no se ve el resultado final Hoy 50 después tampoco se ve el resultado final Es un proceso Y mas o menos como al año Vamos a poder ver el resultado final Entonces amigos esto es de mucha paciencia Pero bueno en el video del procedimiento Del injerto de cabello Les mostre todo lo que es el procedimiento En el video del día de hoy Les quiero contar Que fue lo que paso En estos últimos 50 días Como ha evolucionado el injerto Que ha pasado con el cabello Y realmente pues Como fueron los días después del procedimiento Que fueron los días mas importantes Por así decirlo Entonces vamos a remontarnos al final del video Del procedimiento Como es que estaba una hora después Mas o menos De que terminó el procedimiento El injerto de cabello Así que bueno vamos a empezar con eso Y ahorita nos vemos Amigos pues ya salimos Ya voy de regreso a casa La verdad estoy muy feliz Estoy seguro que ya cuando crezca el pelo y todo Voy a estar muy contento Y ahorita no me duele nada Yo creo que pues por la anestesia Igual me dijeron que no me iba a oler nada Si estoy como moviéndome como robot Porque no tengo mucha confianza Y quiero pues obviamente cuidar el injerto A las 3 horas me dijeron que me quitaran esta gasa Y mañana vuelvo para que me limpien esto y lo de atrás Y ya nada mas reportándome Ese clip que acabamos de ver Fue como 40 minutos después de que salí el procedimiento No decidieron que tenía aquí una gasa Y me dijeron que no me la quitara Hasta dentro de 3 horas Y a las 3 horas me quité la gasa Y me grabé este video que va a aparecer aquí Si eres tipo fóbico por favor cerra los ojos No sé 10 segundos Así se veía la zona donahora que es esta parte 3 horas después Realmente pues ahí de donde quitan todos los cabellos Y se veía así La verdad es que no me dolía Pero obviamente pues estaba un poquito sensible Si escuchan la conchita de Anala ladrar Perdón amigos Sigamos A las 24 de hacerme el procedimiento Fui a que me hicieran una limpieza Que me limpiaran pues la sangre que se había escurrido ahí Y a partir de ese día hasta el décimo día Me bañaba una vez al día Como normalmente lo hago Pero lo hacía con un topper Déjenme voy por él Con este trastecito Básicamente lo que hice es que lo llenaba de agua Le ponía shampoo Lo revolvía Y solamente así como una cazuelita Dejaba que el agua cayera sobre el injerto Y mi cabeza y todo No me tocaba para nada la cabeza Por 10 días ¿Se acuerdan que les dije que no me dolió Absolutamente nada el procedimiento? Bueno esto fue porque me pusieron mucha anestesia Realmente mucha, mucha anestesia Entonces ¿Qué sucede con toda esta anestesia? Pues que tiene que salir de alguna forma Entonces amigos Se empieza a inflamar demasiado la frente Y también acá atrás Aquí en esta foto pueden ver Como hay un bordito en mi frente Empieza aquí y se va bajando Luego aquí en las cejas Y hay gente que leía aquí los ojos Y los ojos se le ponen como así Haz de cuenta así chiquitos Y bien hinchados Las fotos que están viendo Ahorita en este momento por acá Son 3 días después del procedimiento Así se veía La parte del injerto Ya estaba cicatizándose Y esta es la zona donadora Que es la parte de atrás La verdad es que se curó Muy rápido amigos Yo creo que también pueden notar Como la frente realmente La tenía muy hinchada Yo no era tan consciente de esto Ya que vi las fotos Dije wow Realmente Digo porque estoy cabezón Pero lo dije wow Estaba muy hinchado Esto es para que bueno Si lo quieren hacer Solamente tengan en consideración Que por la anestesia Si se hincha mucho la cabeza A mi lo que me dicen Es que con los dedos Me hiciera así La anestesia Que me la quitara Para que no me llegara a los ojos Que cuidados tenía Y que tomé Bueno pues me dieron medicina Para el dolor Me dieron también Un antibiótico Porque pues obviamente Ahí está la herida Y agua termal Que me ponía Cada media hora Literalmente Cada media hora Hasta Con el agua termal Que realmente es muy muy buena Y me ayudó mucho A la cicatrización Obviamente me empezó A dar demasiada comezón Híjole Al día octavo Noveno Así es como se veía Ya las costras Imagínense tener esas costras Y no podértelas tocar No podértelas rascar Primero se ven así Y luego se veían así Entonces Las veo Me dan ganas de arrancarlo Nada más Yo solamente pensaba Por favor que llegue el día 10 Para ir Y que me quiten las costras Por favor Porque tengo mucho comezón Amigos ¿Cómo están? Yo estoy muy feliz Porque el día de hoy Es viernes Y viernes Ustedes saben Que es uno de mis días Favoritos Pero además de eso Hoy se cumplen 10 días Desde que me hice El procedimiento Y eso amigos Míos Significa que voy a Caloni El día de hoy Hacerme una limpieza Y esperar a que me quiten Ya estas costras Que la verdad es que Híjole Ya quiero que me las quiten Porque me da mucha comezón Miren amigos Así se ve En este momento El injerto Está realmente Pues Lleno de costras Y obviamente Pues me da mucha comezón Porque pues Se va levantando la piel Ya muerte Ya seca No me he tocado Ahí en 10 días Imagínense La comezón Y las ganas Que tengo De simplemente Hacerle así Ahí Pero no He sido fuerte Y no lo he hecho Pero bueno Vámonos ya Y en un ratito Les cuento como me fue En pocas palabras Lo que me hicieron Fue que me hicieron Una limpieza En la zona Donde me hicieron El injerto Para ya quitar Todas las costras Entré aquí A este cuartito Que pues es un lugar Como cuando Vas a cortarte el pelo Y te lavan el pelo Bueno es lo mismo Literal Y después del procedimiento Era la primera vez Que me tocaban La parte injertada Lo hicieron Muy delicadamente Con las yemas De los dedos Para poco a poco Quitarme las costras Y ya Digo No sé qué contarles La verdad es que Básicamente fue una limpieza Así como podemos ver En el video Y pues después Así se veía el injerto Oigan pues ya me limpiaron Ya me quitaron Todas las costras Vean Y así ya sin costras Así es como se veía El pelo injertado Que había crecido Un poquito No sé Yo cuando vi eso Realmente estaba muy feliz Y muy emocionado Porque obviamente Estos eran solamente Dos cabezas Que habían crecido Todavía había otros ahí La piel como pueden ver Se ve roja Porque obviamente Pues está un poquito herida Todavía está resentida Y cuánto dura esto Pues realmente depende De la piel de cada quien Hay personas que les dura un mes Hay personas que les dura más El agua termal Es realmente súper importante Para ayudar a la cicatrización De todo esto Y ahora sí Eso fue 10 días después ¿Qué pasaron los 40 días después Para llegar hoy Al día 50 Desde que me hice el procedimiento? Vamos a ver Cómo está el injerto A ver si se ve Oigan como pueden ver Se me cayó todo A ver déjenme No sé si pueden ver amigos Pero tengo ahorita Como 15 pelos Máximo Aquí en las entradas Donde me pusieron Que es toda Bueno es que hay mucha luz aquí Que es toda esta zona Como pueden ver Tengo muy muy pocos pelos Comparado con el día 10 Cuando me quitaron las costras Ok A lo mejor muchos de ustedes Están como ¿Qué? ¿Por qué se te cayó el cabello? Yo les dije Y les recalqué Muy cañón En el video anterior Que se me iba a caer el cabello ¿Por qué? Porque me dijeron Y ahorita estoy en un proceso En el que muchos cabellos Ya se cayeron No el folículo El folículo está ahí Y va a crecer El cabello se puede caer Por el shock Que tiene Por el trasplante Que sucedió Lo que sucede Es que el cabello Cuando lo trasplantan Para acá Sufre un tipo de shock Un tipo de tensión Entonces se cae el cabello Pero no se cae el folículo El folículo se ve aquí Entonces ¿Qué pasa? Que se me están cayendo todos Realmente me dijeron Se te va a caer todo Vas a estar exactamente igual A antes de hacerte el procedimiento Obviamente hay gente Que se le cae el 70% Hay gente que se le cae el 90% Hay gente que se le cae el 100% Yo estoy con la idea De que se me va a caer exactamente todo Como pueden ver Aún sigo rojo Me estoy poniendo todavía Como 4 veces al día El agua termal Porque es muy muy importante Y pues nada Al tercer mes Es cuando empieza a crecer Poco a poco el cabello ¿Qué es lo que sucede? Empieza a crecer alguno Otros siguen dormidos Y tardan un poco más en crecer El cabello crece un poco delgado Y conforme pasan los meses Se empieza a engrosar más el cabello Supone que el octavo mes A cumplir el año Es cuando ves el cambio Muy muy cañón Así que bueno Ahorita pues Se me cayó todo el cabello Les dije que iba a suceder Y yo la verdad es que Vi todos los dios posibles Del mundo Amigos me dijeron Que iba a pasar esto Los de la clínica Me dijeron que iba a pasar esto Y como que era cuando me sucedió Pues si estaba un poco Así como Oigan Si es normal verdad Y si es normal La velocidad en la que se me cayó Y todo va bien verdad Obviamente pues si te entra Como que esa duda Esa cosita De mortificación Pero estoy bien La verdad es que Ahí va Ahí va Ahora El pelo se empieza a caer A partir del día 25 Del día 30 Como el día 40 Se cae un buen Al día 50 Así es como se ve un injerto de cabello Y pues nada amigos Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Por favor siéntanse en confianza De mandarme cualquier pregunta Que quieran Ya sea aquí en los comentarios O por Twitter DM en Instagram O mi mail Todo lo pueden ver En la descripción Y pues es todo Muchas gracias por acompañarme Muchas gracias por ver este video Ya saben que los quiero mucho Y nos vemos Muy muy pronto Adiós Gracias por ver este video